Sí es cierto que faltan profesionales y tiene que ver, digamos, se maneja con obras sociales pero todos sabemos, es altamente sabido que las obras sociales no pagan en tiempo y forma, todos los meses y si hablamos de que hay una precarización laboral, yo no puedo hacer trabajar personas y decirles que me trabajen de gauchito y que dentro de tres o cuatro meses cuando la obra social me pague yo les pago porque eso sería una barbaridad, las obras sociales pagan pero no pagan en tiempo y forma, digamos, no es del uno al diez de cada mes entonces en el mientras tanto yo no puedo depender solo de las obras sociales, por eso ellos son empleados municipales Yo estuve hablando con el área de salud, con la dirección de discapacidad de provincia y con el área de salud de acá para justamente, para ver cómo podemos solventar estas cuestiones porque la verdad es un lugar maravilloso el centro de día, es un lugar que no hay en muchos lugares de la provincia, que no hay en muchos lugares del país que aparte sea municipal, es un lugar para que las personas con discapacidad vayan a hacer actividades y es una pena que por una cuestión netamente presupuestaria no haya más profesionales entonces, bueno, estamos trabajando en eso también hay enchufes rotos, hablamos de gente con discapacidad que se está manejando en el lugar cortinas que están pendiendo de un hilo casi, el agua que rebalsa de las canillas Sí, en realidad es el mismo municipio el que se encarga de eso igual hasta hace 15 días también estaba el piso roto, se arregló también estaba el invernáculo roto, se arregló como dice en la nota, los tiempos municipales no son los mismos porque nosotros tenemos un área para que salgan a arreglarnos, no solo el centro de día que salgan al refugio, que nos arreglen acá o sea, es humanamente imposible que salgan ante la emergencia a arreglarles ya pero está todo previsto pero eso no es motivo para cerrarlo y que los concurrentes no puedan asistir ¿Por qué no están asistiendo? No están asistiendo, desde ayer no están asistiendo ¿Por cuántos días tenés? Hasta tanto se soluciona esta situación es lo que me ha dicho el equipo directivo el equipo directivo, no, el equipo técnico que ahora está a cargo o no a cargo para estas cuestiones no para atender el teléfono, por ejemplo ¿Y cuándo van a solucionarlo? Estamos en eso, estamos abocados a eso Estamos abocados a eso ¿La pileta está tapada, por ejemplo? ¿Y es la que usan regularmente para la higiene ahí en una sala? Eso está pedido, eso está pedido Está todo pedido también como así ¿No hay orden de prioridades? ¿No es lo mismo un enchufe pelado en la biblioteca que en el centro de día para discapacitados? No, no hay orden de prioridades